Hola, ¿qué tal? Saludos. Este enero se cumplieron dos años de aquel terrible y devastador terremoto que literalmente arrasó con la capital de Haití, con Puerto Príncipe. Usted tiene que acordarse de las escenas horrorosas. Simplemente en ese momento, en un minuto y medio, aparecieron más de 222 mil personas, 222 mil haitianos. Y bueno, fue un desastre desde cualquier punto de vista. Está con nosotros alguien que ha estudiado fuertemente el tema, tanto que acaba de escribir o coescribir un libro al respecto que tiene el nombre justamente de Arreglando Haití. El libro es en inglés, Fixing Haiti o Arreglando Haití. Y habla sobre el papel y el desempeño del programa de las Naciones Unidas sobre Haití. Está con nosotros Jorge Heine. Él es investigador del Centro de Innovación en Gobernanza Internacional que se encuentra en Waterloo, Ontario, Canadá. Y Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad, Alberto. A ver, primero, lo primero, muy bien dices tú en el libro, comienzas diciendo que eres tú el que te escribió el prólogo, pero creo que eres tú el que lo escribió, que Haití es el único país de América Latina que lleva apellido porque siempre que se dice Haití siempre se le pone algún calificativo después, típicamente el país más pobre, etcétera. Pero en ese sentido yo te quiero preguntar, políticamente hablando y en vías y económicamente hablando, que no espero que esté igual, pero en el camino en el que va, ¿está Haití en este momento dos años después con toda la ayuda ya que ha llegado mejor o con perspectivas de estar mejor que lo que estaba hace dos años? Mira, yo creo que es difícil decir que está mejor. El daño fue brutal. Yo creo que sería un poco exagerado. Lo que yo sí diría es que está bien encaminado. O sea, del millón y medio de personas que llegaron a estar en carpas, ellas han bajado a medio millón en estos dos años. De todos los... se calcula que había 10 millones de toneladas de escombros. La mitad ha sido removida. Se están construyendo escuelas. Hay un gobierno con un presidente electo, el primero en recibir el mandato de un presidente electo anterior, el presidente Michel Martelly, que lo recibió de René Preval. Hay un primer ministro que costó mucho que fuera aprobado por el Parlamento, Gary Conil. Se ha nombrado un presidente de la Corte Suprema y Haití tuvo 6 años sin presidente de la Corte Suprema, por increíble que parezca. Entonces, son pequeñas cosas que han ido cayendo en su lugar. Y yo creo que ha costado, pero es una dinámica muy positiva. La pregunta la hacía, Jorge, en el sentido de que, poniendo las cosas muy simples y muy prácticas, desde mi punto de vista, lo que pasó en Haití fue tanta la destrucción, pero también ha sido tanta la ayuda, que prácticamente yo pensaba que pudiera haber sido como un borrón y cuenta nueva. Es decir, que prácticamente está renaciendo este país, porque también la ayuda, hasta donde entiendo, y tú me lo vas a decir, fue masiva, es demasiado grande, y es un país que es pequeñito, relativamente fácil de ayudar, digamoslo de esa manera. Sí, a ver, pero Alberto, pongamos la cosa en perspectiva. Se calcula que el daño a la actividad haitiana que causó el terremoto estuvo entre los 8 y los 10 mil millones de dólares. Lo que se ha gastado de los 4.500 billones que se comprometió la comunidad internacional en marzo del 2010, se han gastado alrededor de 2.000 millones y medio de dólares. Entonces, yo creo que falta terreno por recorrer. Pero yo creo que más importante que el dato mismo es la dinámica. Y yo, que he seguido Haití desde hace 30 años, que conozco mucho desde que enseñaba en la Universidad de Puerto Rico, tengo exalumnos haitianos, colegas haitianos, ha tenido muchas dificultades. Yo veo en este momento una gran oportunidad. Yo quisiera añadirte otro dato, aparte del compromiso de Estados Unidos, de países como Canadá y otros. Lo que yo he encontrado muy interesante, el tema que nosotros tratamos en el libro, es que por vez primera se ve un compromiso también de los países latinoamericanos. O sea, la operación de paz de Naciones Unidas, MINUSTA, es la primera operación de paz de Naciones Unidas jamás, con una mayoría de efectivos latinoamericanos. Brasil, que es el rol principal, pero Argentina también. Chile, que es un rol muy importante. Entonces, nueve países. Bolivia, Ecuador, Uruguay. Entonces, yo creo que eso también es una perspectiva y una dinámica distinta. Y déjame separar ese tema porque quiero explorarlo un poquito más adelante. Porque antes te quiero preguntar una cosa. Tú que conoces bien IT y que yo no la conozco, así es que es una pregunta inocente la que te voy a hacer. Volviendo con toda esta ayuda que ha llegado, dices que solamente se han gastado dos mil millones de dólares de los ocho mil quinientos que dijiste que el mundo prometió, ¿es posible entonces, volviendo con esta frase de borrón y cuenta nueva, tú pudieras decir o prevés que IT será un mejor país en todos los sentidos dentro de siete años después del terremoto que los siete años anteriores al terremoto? Bueno, yo creo que eso sí. Yo creo que eso es factible. Yo creo que hay un compromiso muy interesante de, por ejemplo, personalidades como Bill Clinton, que juega un papel muy importante. Hay proyecciones del Foro Económico Mundial diciendo que la tasa de crecimiento de la economía haitiana en los próximos diez años puede ser un 8% a la año. Hay algo de lo que tú dices. Cuando se parte de tan bajo, el potencial de crecimiento es tanto mayor. Y finalmente yo veo como las cosas están ordenando. Entonces, en ese sentido, mi impresión es optimista. Interesante. ¿Podrá IT ahora sí aspirar a inversión extranjera, inversión de infraestructura, fábricas, etcétera? Bueno, por eso. Un tema muy interesante y se puso la primera piedra. Hay un proyecto que se llama el Parque Caracol, el norte de Haití, de una empresa coreana, SAE-A, que quiere invertir 75 millones de dólares en los próximos años, emplear un total de 20.000 personas y básicamente exportar textiles y ropa a los Estados Unidos. Los productos que se producen en Haití pueden entrar libre de tarifas a los Estados Unidos. Entonces, hay una oportunidad muy interesante. Se ha anunciado la construcción de un hotel Marl. Hay proyecciones de añadir alrededor de 750 habitaciones de hotel en Haití, que tiene un potencial turístico muy grande, en los próximos años. Entonces, la inversión extranjera ya se está produciendo. Hay empresas de telefonía celular, Dicicel, que está haciendo una muy buena labor. Entonces, eso ya está ocurriendo. Qué bueno. Y es muy buena noticia porque es fundamental para el futuro de cualquier país latinoamericano. Ahora sí, háblame acerca de lo que están haciendo concretamente los países latinoamericanos. Mencionaste Argentina, Brasil, Chile, incluso mencionaste Bolivia. ¿Uno pensaría a la distancia, sin conocer mucho, que lo único que están haciendo es siendo cascos azules? Bueno, a ver. Hay dos cosas. Primero, yo creo que más allá de los números, yo creo que lo importante es que Haití es visto como una tarea latinoamericana común. Y es por eso Guatemala tiene tropas, Ecuador, que no son países que normalmente tienen una gran participación en operaciones de paz de naciones únicas. Ese es el primer punto. Segundo punto. Esto naturalmente va también más allá de meramente la operación de paz misma, sino que también en labores de ayuda en desarrollo social, reconstrucción, en fin. Un ejemplo, el tema, por ejemplo, policial. Carabineros de Chile ha entrenado una cantidad importante de policías haitianos. El tema de seguridad y el tema policial es un tema clave. Un Estado que no puede proveer seguridad puede proveer poco más a sus ciudadanos. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa muy interesante. Y más allá de Haitimismo, yo creo que refleja que los países norteamericanos están dándose cuenta que si no tienen una presencia en Haití, ¿dónde la van a tener? O sea, esto es asumir los deberes cívicos internacionales más elementales. No es posible que estemos enviando tropas como se ha pasado a África. Y no nos preocupemos de nuestro propio barrio y nuestra propia comunidad, como es el caso de Haití. Entonces, eso yo lo encuentro muy interesante y muy decidor. Minusta tiene hoy día alrededor de 12.000 efectivos en Haití, de los cuales alrededor de la mitad son latinoamericanos. El Brasil tiene 2.000, pues como Chile tiene 600. Entonces, son cantidades no menores y significativas. El presidente Lula tomó un gran interés en el tema de Haití, visitó a Haití dos veces. Incluso llegó al equipo de fútbol brasileño a Haití, que fue un gran éxito. Y los haitianos hoy día son grandes fanáticos de la selección brasileña.